Bueno, Carlos Toconaz se ha vivido una mañana tensa por un acto de violencia, banderismo, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, mira, nosotros también estamos sorprendidos por lo que ha pasado. Teníamos previsto una reunión con el delegado y con el sindicato y en un momento hubo, parece ser, un desborde por parte del delegado y con la policía y estamos desgraciadamente lamentando que haya cinco policías heridos y otros del sindicato, según la información que nos llega, y lo destrozo acá en el municipio. Nosotros, por supuesto, rechazamos cualquier hecho de violencia y estamos siempre predispuestos al diálogo, que en una reunión que estaba ya pactada, organizada, inclusive estaban ingresando y bueno, esto ha sucedido otra vez en el municipio y hemos suspendido las reuniones, por supuesto, que tenían que ver con algunos pedidos, algunas soluciones que teníamos que llevar a algunas reparticiones del municipio. ¿Qué movilizó, o sea, se pudo saber, se pudo averiguar, qué movilizó este enfrentamiento entre la policía y la gente de lesión? Yo creo que el desborde y la intolerancia, pero por supuesto, nosotros nunca estamos de acuerdo con la metodología. La policía estaba haciendo lo que le hemos solicitado, el cuidado del edificio y la posibilidad de que todo tipo de movilización sea lo más normal posible, ¿no? Así que esto estamos sorprendidos, la verdad. Queremos buscar una solución mediante el diálogo. Bien, entonces de esta manera queda abierto el diálogo, ¿cuáles serán los temas que se deben volver a charlar? Sí, seguramente son pedidos de diferentes reparticiones del municipio que seguramente volveremos a evaluar en su momento, pero no aceptamos, por supuesto, este tipo de metodología. Bien, muchísimas gracias. Muy bien.